Esta mujer vino, solo un tino, ¿cómo es tu nombre? Geni Vena ¿Cómo viviste tú hoy? Con un dolor de la cancha, me toqué y me sentó caliente ¿Qué pasó en las horas? Sentí aquí el dolor de la cancha y me sentó caliente y me sentó caliente Siente en este momento acá un fuego poderoso y vino con un terrible dolor Y ahora el dolor ha desaparecido por completo Aleluya Gracias Dios, gracias Señor Dale gracias a Dios, dile Señor gracias